Hay por el camino del sitio mío, un carretero alegre paso Con su tonada que es muy guajira y muy sentido alegre canto Hay por el camino del sitio mío, un carretero alegre paso Con su tonada que es muy guajira y muy sentido alegre canto Yo me voy pa' transportador, a descargar mi carreta Yo me voy pa' transportador, a descargar mi carreta Y si no llego a la meta, cual giro mejor yo soy A caballo vamos pa'l monte, caballo vamos pa'l monte A caballo vamos pa'l monte, caballo vamos pa'l monte Hey, ciao ragazzi, siamo a Varadero, il bello star, bella vista Hay por el camino del sitio mío, un carretero alegre paso Chegaste Patricio, sabe cuando Cuba necesitan, mamma mia Con su tonada que es muy guajira y muy sentido alegre canto Feliz Navidad, yo aquí, Cuba, Santa Marta Hay por el camino del sitio mío, un carretero alegre paso Oh, eres muy loco, señor Happy Christmas to everyone from Cuba We're having a wonderful time, enjoying the sun And we've got another glorious week here in the sunshine Love to you all and happy Christmas